Dame de tu vida y de tu tiempo Eficiente es para ver dentro de tus ojos y momentos Que me obligue a renacer Dame de tu vida y de tu tiempo Ya perdí conocimiento Solo queda que un momento Hasta apurarnos en el viento Al motivo para decirnos adiós Si lo digo El reloj de amor no se me va a contar Si tú quisieras esta noche ya Ya, muchacha ya Yo te puedo enamorar Yo te puedo enamor de amor no se me va a contar Yo te puedo enamor de amor no se me va a contar